Una chifladita para Guadalajara, este va a llamar Guadalajara Los de Guadalajara son... ¡Futados! Como en el fútbol, banda ¡Yeeeee! ¡Futos! Que son putos, Juanito Los queremos invitar el próximo 16 de agosto Vamos a estar allá en Tlaleprata Centro Cívico, 20 baritos, banda Acompañen mis populares a grabar El primer disco al vivo del rock de barrio junto con un TV Vamos a estar cantando rolas con... No sé que en mi vida no tenía que asentirlo ¡No, miren! ¡Esa no es cierto! ¡Esa no es mía, güey! Una chupita para los sex sex, van a poder estar en mi chingadito Los sex sex son... ¡Los sex sex son... ¡Los sex sex son... ¡Prefieren los sex 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 a tocar el cabacho que a tocar con el Pedro! ¡No mames! ¡Ese pinche gordito le va a la América! ¡Los sex sex sex! ¡Una chingadita para la América! ¡Los de la América son... ¡Los de la América son... ¡Como en el fútbol, banda! ¡Los sex sex! ¡Esos son más putos, ¿no? ¡Los sex sex! ¡Los sex! ¡Los sex sex! ¡Los sex! ¡Los sex! ¡Los sex sex! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.